Marita, ¿cómo le va? Roberto, bienvenido. Un gusto compartir este momento, un lugar tan bonito, realmente muy acogedor el lugar. Bien, muchas gracias. Bien, Roberto, ¿qué análisis se puede hacer de cómo quedó organizado el tablero, digamos, del Frente Todos en Capital? Bueno, la verdad que fue un bombazo la decisión del gobernador de abrir las PASO, pero también de proponer o de alguna manera permitir la presentación del señor Ministro de Gobierno como candidato a intendente, el doctor Emilio Aistroqui, como candidato a intendente en la capital, a competir con otro, obviamente, candidato fuerte como Franco Aranda. O sea, son dos candidatos muy potentes para la capital, con muchas virtudes, en donde vamos a someter a la ciudadanía a que se decida cuál, obviamente, convence más en su gestión. Para nosotros, la Junta Capital Centro, y lo compartimos con las otras juntas de Capital, Trinidad, Concepción y Desamparado, Emilio Aistroqui, creemos que es el mejor candidato del Frente Todos. Pero creo que la decisión acertada fue abrir las PASO y competir con dos candidatos muy fuertes en Capital Centro. ¿Usted dice un bombazo porque no se veía venir, que hubiera otro candidato, digamos, de todos, o se iba por la unidad, digamos, por lista única? Se había dicho desde un primer momento que aquel candidato que estaba en condiciones de repetir y intenciones de repetir, iba a ser candidato único. Pero, indudablemente, el gobernador, que es un líder, un conductor político nato, que él tiene una visión en forma general y global de la provincia, veía que, de alguna manera, la imagen, o mejor dicho, la gestión, había tenido algunos traspíes del licenciado Franco Ananda y permitió competir en las PASO, digamos. El justicialismo y el Frente Todos, en realidad, tiene ese deseo de conducir los destinos de toda la provincia y la ciudad de la capital no escapa a esa decisión. Bien, ¿y ustedes por qué creen que Baestroqui es mejor candidato que Aranda? ¿Por qué le dan su apoyo como junta? No, bueno, primero, usted sabe que la relación con la gestión de Franco Aranda y el Partido Justicialista ha tenido vaivenes de mejor y peores relaciones. Siempre ha sido compleja la relación. Eso es público y notorio. Pero más allá de eso, creemos que Emilio Baestroqui, la figura de él, representa con mayor precisión lo que es la gestión de Sergio Uñac en la provincia. Es decir, me parece que va a haber una prolongación de la gestión de Uñac con mejor presencia, estando Emilio Baestroqui en la municipalidad. Puede haber un amalgamiento entre ambas gestiones que pueden hacer que la ciudad de la capital crezca mucho más de lo que ha venido creciendo. Ese es un poco el objetivo. Por supuesto, creemos que la figura de Emilio, un hombre joven, con experiencia, con muy buena gestión en el Ministerio de Gobierno, con una gestión eficiente en todo lo que ha emprendido. Usted sabe que implementó en materia de seguridad decisiones muy importantes como crear el sistema de flagrancia, que eso ha implicado que aquellos que delinquen terminen no solamente presos, porque antes estaba la puerta giratoria, sino que queden condenados en un proceso muy corto de tiempo con sentencias ya firmes. Por otro lado, en materia de seguridad, ha hecho también un cambio muy importante con la implementación del centro de monitoreo, con el SISEM, en materia de modernización del registro civil, ha hecho cambios muy importantes. En personería jurídica, los trámites se han acortado muchísimo para tramitar una situación de persona jurídica. En la subsecretaría de trabajo tenemos el reflejo fiel con el edificio nuevo, donde estamos tres reparticiones en el registro civil, impresión general de personas jurídicas, y la subsecretaría trabajando en unas condiciones totalmente distintas a las que estábamos antes, y eso tiene que ver con la gestión, con terminar un edificio que era emblemático para nosotros, es muy importante. En materia de seguridad también se puede mencionar el tema de la Secretaría de Control y Gestión, que es aquella que controla a la policía internamente, pero en manos de civiles, en forma conjunta con la gente de la fuerza, pero también premios y castigos a aquellos policías que se portan bien y que se portan mal, efectivamente. Entonces, son decisiones, cuando tuvo que tomar decisiones en el servicio penitenciario, no le tembló el pulso, también lo tomó. Es una persona que para nosotros representa eficiencia y representa una transformación futura de la ciudad de la capital de la mano también de Sergio Uñac. Cuando usted dice que la relación era compleja, ¿ustedes como junta lo vivieron? ¿No eran escuchados? ¿No eran recibidos? ¿No tenían el eco que buscaban? Nosotros siempre hemos, que quede bien claro, el respeto es institucional, lo personal no tenemos absolutamente nada con el licenciado Franco Aranda, ni en contra ni en favor, ha siempre sido una relación institucional. ¿Qué es lo que notábamos? Que no éramos parte de la gestión, digo, tampoco tiene por qué hacernos parte formalmente, pero podemos acompañar su gestión. Estos gestos que tienen que ver con participar de cerca, acompañar, apoyar. Nosotros siempre hemos sido respetuosos institucionalmente los tres años que hemos estado en la gestión, que él lleva de gestión y en lo que va del periodo de gobierno. Hemos sido respetuosos, no ha habido críticas, o si las críticas son de puertas adentro y de manera constructiva. Nunca ha habido críticas destructivas por parte de la Junta. Y por el lado, de manera recíproca, no nos hemos sentido, por supuesto, de manera recíproca con ese acompañamiento. Escuchados, digamos, al momento de plantearnos. Escuchados, claro. O hacernos parte de la gestión, es decir, acompañarnos. Obviamente también, por qué no, tener compañeros dentro de la gestión del municipio, que ayuden a la ciudadanía en general. Nosotros estamos para gestionar... A ver, porque cuando se habla de la militancia, la militancia también son vecinos. Son vecinos comprometidos con una idea política. Entonces también el militante siempre está alerta a los problemas de la ciudadanía, a los problemas del vecino, a ver cómo se lo soluciona, o al problema propio también que pueda llegar a tener. ¿Y usted considera que toda la polémica que sobrevino después de las obras en la peatonal fue la gota que derramó el vaso? Puede haber algún error cometido en esa obra, pero no es lo importante. Más allá de que ha tenido consecuencias, hasta, por ejemplo, usted sabe que han cerrado comercios, que han tenido que despedir gente también por la disminución de las ventas que ha tenido en todo este periodo. Pero más allá de eso, más allá de eso, la peatonal representa un ícono para la ciudad de la capital, por donde pasa toda la ciudadanía, la provincia en realidad. Entonces es una obra significativa y él mismo debe saber de que se jugaba una carta muy grande si salía o no salía bien esa obra. Pero no creo que sea el motivo o el es motivo de la caída total de la imagen. Digo, creemos que debería tener una gestión más abierta hacia la sociedad de alguna manera. Bien. Y esta posición también la han charlado con otros presidentes de Junta. ¿Coinciden en ese sentido? Digamos que la decisión de acompañar a Emilio fue conjunta. Así que creo que en definitiva algo también debe haber pasado en las otras juntas. Previo a que se comunicara la precandidatura de Emilio Baestro que ustedes habían tenido algún contacto con Aranda. Sí, sí. Hasta los últimos días el contacto era permanente. Y nosotros, si él hubiera sido el único candidato, seguramente lo hubiéramos acompañado, porque, como le digo, nos manejamos de manera orgánica dentro de lo que es la decisión del Frente de Todos. Pero con alguna requemoria. Aparte, yo en lo personal, en una reunión, le pedí un cambio de visión política, de apertura, de tenernos más en cuenta. Eso se lo dije personalmente a él en una de estas reuniones que usted lo menciona. Claro. Claro, porque se difundió una foto donde estaban ustedes con él y después dos semanas o una semana más tarde se anunció lo de Baestro Quir. En esa reunión de la foto yo le expresé mi parecer de que las juntas deberían tener un acompañamiento más cercano con la gestión municipal, pero para mejorar la calidad de gestión. no era para poner palos en la rueda ni para reclamar espacios en particular, simplemente sentirnos parte de una gestión de gobierno. Bien. Y ahora... Como lo sentimos de la provincia. Claro. Y ahora con Baestro Quir ustedes han planteado esto, digamos, para que no se vuelva a repetir después una situación... Yo creo que solo se ha dado cuenta, de hecho, usted ha visto la conformación de la lista, son tres candidatas a concejales, son presidentes juntas. En representación de la Junta nuestra está el señor Fabián Juárez que es un secretario político de la Junta. Sí. Yo tengo algo hablado con él también a futuro con Emilio. Entonces, ha habido un cambio de visión política y de integración y de construcción política. Yo, lo que no me gusta a veces cuando se menosprecia a la militancia política como si fuera... Es decir, yo estoy con el vecino o estoy con la militancia. Claro. Los militantes también somos vecinos comprometidos y creemos que a él le vaya bien y que le vaya bien al frente todo fundamentalmente. Y lo que tiene que quedar claro es que después del 31 de marzo todos vamos a pelear por el candidato que gane en definitiva. De ninguna manera va a haber una división ni cuestiones personales en esto que por parte nuestra por lo menos que pueda llegar a generar resquemores ni divisiones internas. Hoy, hasta el 31 de marzo estamos convencidos que Emilio Baitrochi tiene que ser el futuro intendente de la ciudad y de la capital por todo lo que te mencionabas recién. Ahora, si le toca a Franco Aranda acompañaremos a Franco Aranda. Es que algunos, por ahí algunos dirigentes le temen a las PASO, ¿no? Porque piensan que después quedan debilitados, ¿no? Después de una contienda o el mismo frente queda debilitado. Hay muchos, hay mitos con eso de que el que pierda, es decir, el que gana el gobierno y el que pierda acompaña. Muchas veces creen que el que pierde no acompaña, pero en lo que a mí me ha tocado siempre he sido orgánico en eso y hemos sido respetuosas de esa decisión. Claro, porque en frente está, bueno, uno de los candidatos más fuertes, digamos, de la oposición para estas próximas PASO y para las generales después al candidato que surja de las PASO para todos es Colombo, Y que por allí algunos piensan, bueno, en realidad ir a un ASPASO de este frente beneficia más al otro frente que se ve más consolidado en una lista de consenso aunque igual lleva a un ASPASO, ¿no? Ustedes lo interpretan de otra forma el panorama. La primer contienda es el 31 de marzo en donde el adversario y no es adversario sino integra un frente todo con nosotros pero que queremos demostrar que Emilio Aistroqui merece pasar esa prueba es con Franco Ananda y luego por supuesto si nos toca superar hasta junio la contienda electoral general demostraremos también que es mejor candidato que Colombo pero porque también hay situaciones yo lo defino en tres temas es decir con Emilio vemos una gestión eficiente con Franco la prueba de tal no ha tenido suerte con algunas obras en particular y en Colombo no le conocemos ningún tipo de gestión que pueda llegar a ser sometida a la ciudadanía en forma efectiva o sea por votación dice porque él fue el ministro del gobierno en un estado digamos en su carrera política no advertimos que haya cambiado la realidad de los ciudadanos de San Juan en los distintos cargos que ha tenido obviamente como ministro de gobierno no sé que le tocó una época difícil que fue el 2001 la época complicada de la crisis de hecho primero fue subsecretario de trabajo después incluso de la gestión justicialista del 99 y ahí después saltó al cargo del ministro de gobierno pero en esa gestión no le fue muy bien de hecho dejaron el gobierno en su momento tuvieron que dejar en manos de Gualdino Acosta como gobernador y él fue ministro de gobierno de Avelín entonces digamos que no fue una gestión totalmente eficiente no debe haber sido por él era la situación en general que vivía el país seguramente pero eso es lo que tenemos para mostrar con Emilio desde que está sometido a la gestión pública y no estoy hablando solamente como ministro de gobierno sino también como secretario legislativo de la Cámara de Diputados él ha transformado la realidad sanjuanina con el digesto jurídico él fue el autor uno de los autores del digesto jurídico que implicó la compilación de todas las leyes de la ciudad de San Juan y dejar las que estaban vigentes en un digesto en la Cámara de Diputados también tuvo una destacada participación como en la inserción de la Cámara como para la sociedad tuvo premios de calidad ese organismo laboral ese organismo legislativo mientras él fue funcionario y luego lo que le ha tocado desempeñar en lo que va a la gestión del ministro de gobierno también ha sido bastante eficiente con todos los cambios que ha hecho en tres años como le decía de gestión de todas formas es un área que exige mucho también el ministerio de gobierno porque si hablamos de seguridad toda la vida de las personas pasa por el ministro de gobierno pensemos que desde que nace pasa por el registro civil hasta que fallece por supuesto pero además tiene que ver con la vida de las personas habituales la seguridad es un tema usted acuérdese que hace tres años era uno de los temas que más preocupaba a la sociedad de San Juan y hoy a lo mejor no es tanto de todas formas sigue siendo un problema el tema de la seguridad por supuesto pero por eso mismo no se ha bajado en ningún momento la atención con decisiones que han tenido que ver con el cambio de la realidad el sistema de fragancia las cámaras del sistema de monitoreo la transformación de la policía han hecho cambios muy importantes lo del penal como les digo la creación de un nuevo penal que va a ser obviamente una obra emblemática también en el futuro gobierno digo todo ha nacido a través de la decisión de Emilio entonces esas cosas con un hombre que tiene 41 años pero que lleva hace 15 años sometido a la función pública me parece que es muy importante como experiencia bien y de ahora en más cuando empiece la campaña Roberto ¿cómo va a ser entonces el papel de la Junta? nosotros ya estamos trabajando hablando con los vecinos de Capital Centro a mí el éxito que nos toca es las cuatro venidas que le llamamos desde Puerto Redondo hasta España y desde 25 de mayo hasta 9 de julio ¿no es cierto? esa es la zona de actuación nuestra estamos hablando con los vecinos estamos teniendo reuniones en las casas con los vecinos contándoles esto que estamos hablando quién es Emilio Baitroqui qué es lo que ha hecho en su gestión de gobierno y por qué queremos que sea nuestro próximo intendente bien de los actos o lo que organiza Aranda ustedes no van a participar ¿sí? ah, de Aranda no, no, no en lo particular no la Junta por unanimidad hizo una reunión se elaboró un acta y decidimos entre todos apoyarlo a Emilio Baitroqui bien o sea que va a ser una campaña con muchas propuestas digamos muy buena muy buena muy buena yo creo que va a ser histórico un antes y un después para la ciudadanía esta campaña porque va a estar sometida dos candidatos como te digo fuertes con propuestas uno que tiene gestión en la municipalidad y otro que tiene gestión en el gobierno de la provincia ambos podrán la ciudadanía va a tener la alternativa de decidir quién quien maneje los destinos de la ciudad de la capital que no es poca cosa esto no es un partido de hockey quien nos va a guiar durante cuatro años en la gestión de gobierno municipal yo prefiero que sea alguien que está cerca de Uñac porque también no perdamos de vista el liderazgo que tiene nuestro gobernador a nivel provincial y a nivel nacional y la gestión provincial que ha hecho y me gustaría que sea alguien que esté cerca de él y que pueda repetir lo que se ha hecho en la provincia que hoy es modelo a nivel país y que lo pueda repetir en la municipalidad sí es como un poco fuerte este eslogan ¿no? de Baestroqui es Uñac en capital o sea es como queda entender que Aranda no tenía nada que ver con lo que planteaba el gobernador no, no sé si no, no es así no es así digo Baestroqui es uno de los funcionarios más cercanos a Uñac eso es una realidad quien le ha dado mayor como ministro digamos muchas satisfacciones en la gestión de gobierno me gustaría que eso mismo pase con la ciudad de la capital bien bueno Roberto le agradecemos entonces la visita seguramente nos vamos a volver a ver porque esto todavía ni siquiera empieza digamos el calendario oficial de campaña por eso digo que las charlas son personales las visitas son del grupo de militantes con la gente y tenemos muy buenas recepciones en la ciudadanía que eso es lo importante cuando hablo de bombazos que significa que ha dado ha generado ha movido el avispero como quien dice en la ciudadanía y en muy poquito tiempo creemos que ha crecido la figura de Emilio como dirigente político bien bueno muchísimas gracias Roberto por la visita hacemos una pausa y ya continuamos en el diario 35 con muchas más noticias